Y entre los que participaron en esta marcha están los niños quienes portaban carteles pidiendo a la presidente Barack Obama que regrese a sus padres deportados. Activistas latinos creen que estos menores serán los votantes hispanos con poder en Georgia. Luis Estrada tiene otra de las caras que se vieron durante esta manifestación. El fin de semana pudimos observar durante la marcha efectuada en los alrededores del Capitolio Estatal a varios adultos acompañados de menores de edad. Menores de edad quienes posiblemente han perdido a uno de sus padres producto de la deportación. Ellos están pidiendo también una reforma migratoria. Niños nacidos acá que son ciudadanos americanos y que para muchos activistas hispanos estos podrían ser los votantes del futuro. Clayson dice es un brasileño quien llegó a la marcha el fin de semana porque está indocumentado y dice que llevó a sus tres vecinos de origen mexicano. Ellos tienen nueve, siete y seis años. Los tres son ciudadanos de este país pero llegaron a pedirle al presidente Obama que le regrese a su padre deportado hace un año cuando manejaba sobre Beaufort Highway. Es que él estaba manejando sin licencia y lo agarraron a las cinco de la mañana. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Dónde estabas tú cuando te diste cuenta de eso? En mi casa me lo dijo por teléfono. Clayson Casarini dice que desde entonces él está ayudando a estos menores que en total suman cinco hermanos. El menor tiene apenas seis meses, les ayuda económicamente y les da apoyo moral. Yo lo miraba como sin ropa, sin calzado, no tenía mucho dinero para comer. Explica que los menores le pidieron a él que lo llevara a la marcha. Cortaban esos carteles en donde hacían su petición al presidente Barack Obama. Siempre los saco a comer, a comprar ropa y a veces cuando necesitan mucho, por ejemplo, por ese mes lo pagamos la renta. Este hombre cree que estos niños cuando puedan votar van a pasarle la factura a aquellos políticos que crearon las leyes para deportar a sus padres. Hoy son niños chiquitos, por ejemplo, como en nueve años ya van a poder comenzar a votar. Este activista pro inmigrante dice que en el 2018 o 2020 serán o formarán parte del poder de decisión del Estado. En cuanto llegue la posibilidad van a votar y van a convertirse en activistas. El gran voto va a ser por el 2020. Mientras tanto, Clayson regresó a su casa con sus vecinos, contento de poder ayudarles a salir adelante en ausencia de su padre deportado. Cabe destacar que un 20 o 25% de los que participaron en esta marcha eran menores de edad de 14, 8, 5 años de edad. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.